chicos bienvenidos a un nuevo blog este blog es de la semana de la moda de milán aunque estoy ya en parís pero es que ha sido una semana tan intensa la de milán que vais a ver todo el vídeo ahora que no he tenido ningún momento para grabar esto que es el comienzo del vídeo en el que por fin por fin por fin por fin os cuento de qué se trata el proyecto secreto del que llevo creando hype desde hace algunas semanas sabéis que hace un tiempo empecé a contaros que estaba trabajando en varios proyectos de cargador 2024 y que uno de ellos vería la luz en los primeros meses del año vale este proyecto me hace particular ilusión porque es muy especial porque hace mucho tiempo que no hago un proyecto de estas características porque es una colaboración con una persona a la que tengo muchísimo muchísimo cariño y de la cual vais a saber de los primeros porque quería que mi familia youtuberil supiese de este proyecto de los primeritos además sabéis que en relación a este proyecto va a haber un momento en el que podréis conocerme en persona que podremos charlar que podremos vernos las caras bueno vosotros me veis la cara todo el rato pero yo a vosotros y me hace particular ilusión porque fue una de las cosas que tenía más clara cuando empezamos a diseñar todo el proyecto y cómo queríamos que fuese y qué momentos clave queríamos que tuviese y uno de esos momentos sin duda era para mí súper importante el que hubiera un momento con mis seguidores y ahora sí tambores he diseñado junto con jorge redondo una colección para redondo brand que va a ver la luz el día 6 de marzo podréis conocerme también en su tienda de claudio coello 25 el día 6 de marzo a las 7 de la tarde os voy a dejar un link a la web de jorge en la cajita de descripción para que podáis inscribiros para asistir a ese evento no es indispensable que os inscribáis para asistir al evento pero estaría guay que lo hicierais porque de esa forma podemos medir un poco cómo organizarlo todo en función de la gente que se suscriba o sea que si tenéis un segundo lo agradezco porque realmente sería de muchísima ayuda para la organización del evento para contar con más o menos gente pero ya os digo que si no os acordáis de suscribiros no importa porque podéis aparecer allí también no sabéis la ilusión que me hace poder contaros por fin un proyecto en el que llevo trabajando muchos meses que me hacen mucha ilusión en el que hemos puesto muchísima energía trabajar con jorge es maravilloso o sea lo conozco desde hace muchísimos años ha estado en mi boda es una persona a la que aprecio muchísimo y admiro mucho profesionalmente además es un profesional como la copa de un pino y sabía que haciendo algo con él iba a salir muy bonito muy cuidado y que todo iba a tener como un maravilloso nexo de unión entre alexandra pereira y jorge redondo y yo creo que la colección es muy yo pero también tiene un toque muy de jorge es como una conexión preciosa entre los dos que ha dado lugar a unos vestidos tan bonitos evidentemente tengo mis favoritos os hablaré más de ellos los enseñaré mucho más de ellos en el siguiente vídeo y en el siguiente vídeo vale porque os iré enseñando un poco toda la colección tampoco quiero desvelar mucho de todo esto porque quiero que se mantengan secretas al día 6 la mayoría de los diseños los vais a ver en su totalidad el día 6 de marzo me hace especial ilusión esta colaboración la verdad porque además siendo que jorge es una persona con muchísima visión que entiende muy bien el mercado español o sea es un crack que hace unos diseños preciosos o de unas colecciones muy bonitas y que ha evolucionado muchísimo en los últimos años yo he tenido la suerte de llevar muchos de sus diseños no habéis visto muchas veces con piezas de él es más me acuerdo que empecé llevando su marca cuando la sacó prácticamente una de las primeras pequeñas colecciones que había sacado yo ya llevé algunas piezas de él y a lo largo de los años e incluso me ha hecho piezas a medida cuando está embarazada bueno hemos colaborado en multitud de ocasiones y la verdad que fue algo súper orgánico como surgió la conversación y la verdad que no sé toda la colaboración ha sido como muy natural nos hemos sentido súper cómodos todo el rato todo ha ido como muy fácil muy rodado y estamos felices de verdad con los diseños que han salido porque como os digo creo que tienen mucho de los dos a nivel de envíos porque sé que me veis de todas partes del mundo redondo brand envía a todo el mundo valiosa podéis comprar la colección desde todo el mundo estará disponible como os digo desde el día 6 de marzo creo que a partir de las 7 de la tarde que es cuando bueno hacemos el evento en madrid en claudio coello y bueno como os digo pues me hace muchísima muchísima ilusión poder anunciaros esto y sobre todo poder llegar a conoceros en persona poder abrazaros poder hacerme fotos con vosotros poder estar charlando un poco con vosotros me hacen mucha ilusión y además en la tienda podréis ver obviamente la colección podréis tocar los vestidos podréis incluso comprar los vestidos en un momento dado si os apetece en ese momento y bueno la colección es divina hay vestidos de todo tipo hay vestidos cortos hay vestidos largos hay vestidos que son como muy pomposos vestidos que son más delicados vestidos que son más minimalistas yo creo que hay un vestido para cada tipo de mujer hay muchos colores yo creo que el color que reina son los rojos y los granates que como sabéis son los colores de la temporada también hay un vestido amarillo que es uno de mis favoritos absolutos porque ese vestido tiene como mucha personalidad y al mismo tiempo sabéis que el amarillo es uno de mis colores favoritos para vestir cuando voy a eventos cuando voy a bodas me habéis visto algunas veces con vestidos amarillos y aunque es un color un poco arriesgado sabía y le dije a jorge que quería meter un vestido de color amarillo en la colección sí o sí luego tenéis vestidos más clásicos vestidos que son mucho más discretos sabéis o sea yo creo que podréis encontrar piezas de todo tipo y que se puedan adaptar al tipo de evento tanto un evento como una fiesta como una boda pues de todo hay un poco de todo así que nada esta es la noticia que por fin os puedo contar la semana que viene compartiré más información obviamente compartiré más imágenes pero bueno estoy feliz de poder contaros lo y de que podáis por fin saber de qué se trataba este proyecto y sobre todo de veros así que nada ahora sí que sí comenzamos con el vídeo de la semana de la moda de milán espero que os guste porque viene cargadito bienvenidos a un nuevo blog el blog de la semana de la moda de milán que empieza hoy me dirijo al desayuno voy a tomar unos huevos fritos espero un buen café para llenarme de energía porque hoy tenemos dos shows y dos presentaciones así que va a ser un día bastante lleno de cosas interesante maravilloso me voy a reunir con flora y fauna en cuestión de 45 minutos así que voy a disfrutar del desayuno y luego empezamos a trabajar no esperaba este encuentro así pero bueno ya ha empezado la juerga estamos reorganizando toda la habitación el pifosio que estamos montando con la habitación no tiene precio ellos lo comento que esto ya es es una reestructuración total del plano de la habitación no hemos movido paredes porque no se puede que si no a ver como estoy casi hecha vale meta por la boca porque como no la tengo hecha pues parece que no estoy maquillada pero mirad mirad qué diferencia horror es que es verdad la quita de la base lol bueno el caso voy a lo que pasó le digo a isma porque me has puesto el contouring ahí y sabes que es literalmente que es el mismo color sabéis lo que es contouring patrocinado por cuba las pastitas no diré nada pero ahora señal en fin estamos de camino a fendi me acabo de dar cuenta de que no hayamos grabado en horizontal nadita mirad que monada de picabú mi outfit es para morir es muy bonito me siento muy guapa muy elegante mirad que brazalete tan divino pero estoy como con un poco de congestión y esto me hace estar como con los ojitos así estoy un poco mal estaba diciendo los chicos es como si se hubiese taponado el tabique por el lado izquierdo por la noche y no respiro mirad no respiro bien porque es que tampoco tengo no tengo bueno en fin no entiendo nada lo que me está pasando en el cuerpo creo que el eso despertarme a las 5 de la madrugada no me ha beneficiado en absoluto como os podréis imaginar y bueno no nos queda nada del día de hoy no hemos empezado no hemos empezado ni hemos llegado el show madre mía bueno ahora os enseñaré porque tengo muchas ganas de ver la colección de otoño invierno de fendi suele ser un desfile que bueno obviamente abre la semana de la moda de milán y es uno de los desfiles más importantes del mundo de la moda porque fendi para mí es como absoluta tendencia en todo lo que presentan así que tengo mucha curiosidad por ver lo que va a presentar el señor kim jones no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso no lo he sentido así, no sé por qué, pero me daba una sensación como de calidez la colección, así que súper fan. Ahora vamos de camino a la presentación de Weekend Max Mara, que sabéis que trabajo muchísimo con ellos, es parte de la familia Max Mara y estoy deseando ver la colección que han quedado con Lucy Hale. Este es mi look para Roberto Cavalli, original. Estamos comiendo pastas porque no hemos comido. Chicos, terminando el segundo look del día, que es para Cavalli. O sea, me fascina este look. Increíble, amor, qué guapa. Gracias a ti, entre otras cosas. Aquí estoy. Ya en pijama. ¿Es posible que esto vaya a ser mi cena? ¡Es posible! No doy para más ya hoy, o sea, tengo que editar un montón de cosas. El show de Cavalli estaba inspirado en el mármol, ¿vale? Estaba por todas partes, tanto en la invitación como en el suelo del show, como evidentemente en los diseños. Y me ha parecido, creo que sin ninguna duda, y es uno de los diseñadores a los que llevo asistiendo a su show de forma intermitente a lo largo de los muchos años que llevo haciendo esto. Pero yo pienso que es el desfile de Roberto Cavalli que más me ha gustado hasta el día de hoy. Os lo puedo decir con total certeza porque me parece que el trabajo que está haciendo el nuevo diseñador es absolutamente maravilloso. No solamente me han gustado los diseños, que me parecen súper chic, sino que además me han encantado los accesorios. Había unos mini bolsos monísimos, monísimos, monísimos. Espero que los hayáis podido ver en el vídeo del desfile porque eran súper preciosos. Y nada, ahora me dispongo a tener un mini break mientras me como mis chetos, pandilla. Y luego voy a empezar a probarme cosas que me tengo que probar, como la ropa de Missoni, la ropa de TOTS, asegurarme de que está todo bien y prepararlo para mañana y para pasado mañana. Porque mañana tengo el show de Max Mara, que es obviamente una de las joyas de esta semana. Y además tengo que grabar un proyecto con Eduard, mi amigo que es fotógrafo, videógrafo, en torno a las gafas de sol de Marcolín. Que cada temporada solemos hacer uno o dos proyectos con Marcolín y las gafas de sol de Max Mara, que son absolutamente increíbles. Os voy a enseñarlas este año porque son preciosas. Mirad qué bonitas son. Las hay en varios colores, pero yo las he elegido en este porque me van súper bien con el look que llevo mañana. Mirad qué bonitas quedan. Son impresionantes. Yo os enseñaré el look completo que voy a llevar. Es muy clarito en tonos muy, muy claritos, tanto el abrigo y tal. Y estoy feliz porque llevo abrigo, con lo cual sé que no voy a pasar frío. El show es a las 9 y media de la mañana. Luego tendremos que grabar todo esto. Y luego tendremos el día libre. O sea, mañana solamente tengo esto. Estoy súper feliz porque de alguna forma Milán siempre es como muy atosigante. Pero este año he decidido centrarme en las casas con las que tengo mejor relación, con las que me siento más alineada. Y estoy feliz de tener algunos momentos libres como va a ser el día de mañana por la tarde. La tarde de mañana la tendré un poquito más relajada. Así que feliz de poder tener unos momentos libres. Creo que comeré con flora y fauna. Nos comeremos una buena pasta, buscaremos un buen restaurante en el que disfrutar del día de mañana. Y luego al día siguiente ya tengo más historia. Así que ya veremos cómo se van a desarrollar los hechos. Me encanta este make-up, por cierto. Me ha dejado un maquillaje súper bonito para la noche. Y este pelo efecto mojado que es maravilloso. Y que me voy a tener que lavar en 0 a 2 segundos. Hora de quitarme toda esta situación. Me voy a desmaquillar. Y luego me voy a duchar. Porque este pelo, no puedo ir a dormir con este pelo así. Y es probable que me ponga la mascarilla. A ver si puedo. Chicos, en ruta a Max Mara. Obviamente uno de los momentos culminantes de la Semana de la Moda de Milán. Y mi look es absolutamente maravilloso. Sé que va a ser uno de esos que os marcan. Y recordaréis durante mucho tiempo de mis Semanas de la Moda. Uno de esos que me recordáis años después. Me parece muy cuqui. Además hemos puesto un lacito por detrás que ahora os enseñaré. Que es divino. Creo que esta vez sí llego al desfile. Gracias a Dios creo que llego a tiempo. Porque el año pasado, como os acordaréis en septiembre, tuve un problemita. Llegué tan tarde que tuve que ver el desfile de pie desde la puerta. O sea, gracias a Dios que me abrieron la puerta. Pude entrar porque, bueno, mi relación con Max Mara es súper buena. Pero llega a ser otro desfile y me quedo en la calle. O sea, never again. Entonces hemos salido con el tiempo perfecto para llegar. Y bueno, estamos llegando a tiempo yo creo. Espero. Así que nada, os enseñaré el look. Luego voy a estar grabando el proyecto que tengo con Marcolín y las gafas de sol. Que hoy no hay mucho sol, pero no pasa nada. Porque nosotros somos los rayos de sol. Yo soy Luz. Sí. Hoy sí. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Te voy a matar. Hay días que me odiáis, ¿no? Sí. Mira qué poca vergüenza. Tiene que ya no recibe esta en pijama. Eso lo he dicho. ¿De quién se viste? Me he dado cuenta cuando me he empezado a maquillar, me siento, me veo en el espejo y digo, bueno, ya está. Total. ¿Qué voy a hacer? Uy, que se me sale un pecho. Nada que no hayáis visto. Nada que no hayáis visto ya. Cuenta qué pasó en el video de Cavalli. Oh my god. Vale. Me mandan el video de Cavalli para revisión, ¿no? Para ver que está todo bien y digo, wow, increíble, me encanta, me flipa. Y de repente lo vuelvo a ver. Menos mal. Lo vuelvo a ver y digo, espera, vuelve atrás, vuelve atrás. Un seno. Un seno. Un seno. Un seno con todo su pezón, su aureola, todo. Absolutamente todo enseñándose en ese video en un momento en el que me giro. Porque claro, esta señora no llevaba sujetador, ¿vale? Para vuestra información. El pezón. En ese look no se podía llevar. La teta de Alexandra Pereira. La teta de Alexandra Pereira. La teta de Alexandra Pereira, que probablemente ya la hayáis visto en alguna ocasión, porque en alguna historia ha salido alguna vez y era demasiado tarde para borrarlo ya. Me encanta que vayas por ahí enseñando el pezón. Sí. Mi teta ya es mundialmente conocida. Es más famosa que yo. Entonces mi seno al descubierto. Entonces le escribí y le dije, Eduard, se me ve un seno. Ese momento fue duro, claro, porque tuvo que revisar el clip para localizar el seno. Y Alexandra en plan, corta, corta. Corta todo eso. Corta. Me puso LOL, porque ella me conoce, y me dijo, no te preocupes que ya te borro el seno. Entonces el clip que vosotros habéis visto es la segunda versión con el seno eliminado. Si queréis ver la versión premium. Sígueme en mi página azul. LOL. Evidentemente esto es una broma, ¿vale? Señores. Sí, porque luego se sacaron el concepto. Madre mía, ¿eh? No tengo nada de eso. Ni voy a tenerlo nunca, si Dios quiere. Bueno, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca ni esta tita no es mía. Lo que te faltaba ya. Ya lo que me faltaba. Te imaginas. Bueno, a ver, también os digo, pero cosas se han visto en esta vida, ¿eh? Porque cada uno haga lo que quiera. Cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Libre domingo y domingas. Chicos, hay un pollo montado aquí que hemos llegado con media hora ante la acción porque tengo que hacer una cosa para todos y no nos movemos. Mirad qué bonito la localización donde estamos, que es donde llegan los tranvías de Milán. ¡Wow! Estamos flipando, ¿eh? Voy a hablaros así porque mirad, mirad. La producción que tengo en Fashion Week. Acércate y dame más luz. Os decía que hoy hace bastante frío y, obviamente, como veis, no voy excesivamente abrigada. Pero los asientos, primera vez en mi vida que veo esto, os lo prometo en muchos shows que he hecho, están calefactados. O sea, tienen calefacción los asientos. ¿Cómo puede ser? Alucino. Gracias, Tots. Venga, puerto. Hace como tú estabas puerto. A ver. Quedan cinco minutos para el show. Es que esta persona con producto de piernas, de color, de rodillas, luego dice, no se mancha. ¡Ay! No puedo más ya, ¿eh? Vanesa. Escuchadme. Necesito saber qué tendientes me pongo. ¿Estos o los diamantitos? A ver, vamos. Ah, esos son muy buenos, ¿eh? Sí. Sí, me gustan mucho. Venga. Qué pocos nervios, de verdad. Es que no puedo más. Es que está muy lejos este show. Vamos a llegar tarde, ¿eh? De verdad. Es verdad, ¿eh? ¡Para de reírte! ¡Vamos! Mi chico de la cover, y mi chico de la cover. Reunidas. 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 We can make another cover here. We should. We are prepared. Chicos, el show de Sportmax ha sido absolutamente alucinante. No solamente la localización, que era muy guay, y obviamente le daba contexto a toda la colección, pero tenía muchísima fuerza, como habéis visto con accesorios rojos, azules. Tenía mucha, mucha fuerza toda la colección, y me han encantado las formas súper estructuradas de las chaquetas, la cintura súper marcada, vestidos súper femeninos, espaldas abiertas. Es una colección brutal. Esta lo fue ya. ¿Os acordáis que cuando os la enseñé en septiembre dije, esta colección es muy, muy heavy? Y de hecho, me siento muy feliz de poder llevar uno de los diseños en el día de hoy de la colección de septiembre, porque me había encantado. Pero esta no se queda atrás. De hecho, cuando he salido, Isma me ha dicho, había vestidos muy guays. Ya los hemos fichado ellos. Sí, sí. Ya tengo fichado alguno para septiembre. Así que en septiembre me veréis con algo de esta colección y estoy, vamos, o sea, deseando ponérmelo, porque todo era... No sé. Es que me va a costar elegir. Es una de esas colecciones que me cuesta elegir. Así que nada, ahora vamos a tener un pequeño break en el medio de toda esta locura de día de hoy. Vamos a comer. Después vamos a hacer fotos con un fotógrafo con el que nunca he trabajado, pero que conozco muy bien, porque hemos hecho viajes juntos. Es uno de los fotógrafos de Verónica, de mi amiga, y tengo muchas ganas de trabajar con él porque es muy bueno. Así que vamos a hacer unas fotos en una localización que me ha mandado que es top. Después de eso volvemos al hotel. Vamos a grabar un pequeño reel en el hotel que tengo que hacer y después tengo la presentación de Loro Piana. Y creo que ya con eso me voy a mi casa a dormir. Ay, Dios mío, de mi vida, por favor. O sea, hola. Hola. Es que vamos a explotar en este país. Es de los mejores sitios. Viva Italia. Es que claro. Viva Italia. 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 no me puedo creer este momento de llegar a la habitación del hotel después de este día o sea me he cambiado 50 veces hoy 50 por lo menos o al menos parece que han sido 50 estoy al borde de el abismo el sonido el sonido de entrada habitación de vuelta después de un día largo no lo paga nada necesito reposar chicos aquí estoy ya de retirada quitándome el maquillaje me acabo de probar el look de mañana para el último show que es mi sony para mí creo que tengo un look bastante guay a mi youtuber y esto sólo lo veis vosotros de verdad os lo digo pero esto también refleja la realidad de la semana de la moda lo peor viene ahora que me tengo que sacar las 300 extensiones que me ha puesto la señorita la nazareta la vera madre mía a ver vamos a empezar que esto es intenso por donde empiezo por arriba o por abajo ya no sé qué hacer voy a poner timelapse porque si no esto se va a hacer eterno bienvenidos al que es el última día de la semana de los primeros y terceros la web de la moda de Milán, se ha pasado volando, no sé por qué, razón, pero como que se me ha hecho súper corto hoy tengo el resí de Gucci, voy a ir a ver la colección que presentaron ayer más tarde volveré al hotel, empezaré a prepararme con flora y fauna y una vez que me prepare y esté lista, haré fotos con el mismo fotógrafo con el que hice fotos ayer y después de esto el show es por la tarde, comeremos entre medias e iremos al show mi look para mi Sony es muy guay, es un poco inesperado yo creo, creo que no os esperáis este look, pero en el buen sentido es inesperado, guay, muy muy guay y muy distinto a cualquier look que haya llevado hasta el día de hoy de mi Sony, es muy mi Sony pero al mismo tiempo, no no sé si me lo explico en fin, estoy aquí disfrutando de mi café, momentos antes de que me recoja mi conductor y os enseñaré mi look porque es muy guay, llevo estas medias, me las han mandado de calcedonia, me han mandado medias en este color, en rojo, medias en negro, me han mandado un montón de cosas para sobrevivir estos días en el frío, e iréis viendo chin chin por la mañana, mi dosis de energía para empezar el día bien ¡Suscríbete! 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 ¡Sí me va a volar presumir! ¡No! ¡No! ¡El flequillo! ¡No! A ver, a ver... ¿Qué ha pasado? y el día que está haciendo con el buen tiempo que hacía que pues pasamos de la primavera al invierno entre como tres minutos ay no, no, aquí no, vení, vení, hay que dejar a la habitación escuchadme como vamos a ir al show así, no vamos al show así se me está volando se me está volando me voy a salir tía, tía por favor me está lloviendo en realidad es de aquí, se ha volado es que se ha aquí no, ¿dónde está? esto es de coña mira y se me ha volado las riquillas no puedo más no puedo más y se me ha volado las riquillas esta es la situación de la habitación el cerquillo en cuestión de que ha volado con el viento obviamente salimos aquí sí, claro de verdad, no tenéis solución el cerquillo este obviamente es falso obviamente por eso vuela si puede ser mío no volaría no bueno, el show de mi Sony ha sido increíble siempre es uno de mis shows favoritos porque mi Sony es como me produce como una sensación de ropa confortable no sé explicarlo es una sensación muy agradable cuando ves la ropa y no solamente en el show pero también en tienda es como una sensación de ropa confortable de ropa cómoda que te puedes poner en tu día a día como por ejemplo este top pero de repente con braguitas ¿sabéis? o sea, este rollo el look que llevaba hoy me flipa a niveles exagerados o sea, creo que es uno de mis favoritos de todos los tiempos ever and ever de hecho os voy a dejar por aquí algunas fotos guays que hemos hecho hoy y nada, pues se ha acabado pues que se ha dado Naza y yo nos quedamos un día más aquí en Milán mañana comeremos juntas y daremos una vuelta por la ciudad eso va a ser nuestro plan tranquilitas pero si acabáis de llegar porque os va que rápido pasa todo siempre de verdad que esta semana ha sido muy rápida ha sido muy rápida ha sido como express, ¿eh? yo no sé en qué día estamos yo tampoco creo que es sábado hoy ¿no? sí sí, es sábado en fin niños Ismael se va vuelve el martes para un día para volver a irse el martes el martes se va y el miércoles vuelve otra vez o sea, es que es una cosa muy bueno, no preguntéis pero en fin o sea, tiene que hacer esto de aquí a la tumba y Naza se queda conmigo todo el tiempo yo sí voy con una lapa qué suerte mis alas adiós el día de hoy no ha terminado para mí me acababa de poner el albornoz me he vuelto a vestir porque tengo una cena con el PR de Yamito Rosy que le damos Piero o sea, este señor es que es es que no lo cuento como PR o sea, es como amigo siempre nos lo pasamos increíble o sea, lo que me río con esta persona no es normal bueno, en el caso vamos Piero Jessica Wang Saida Silva y otra gente que no conozco pero me da igual porque para mí con tal de que estén esas tres personas ya me llegan esa cena así que este es mi plan voy a bajar a tomar algo con Jessica que está en el mismo hotel que yo y luego ya nos reunimos con todo el mundo me llevo el el desfile porque es muy bueno y y y y y Son las 12 de la noche y esta señora se tiene que ir a dormir porque no puede más Y me tengo que quitar esto Bye bye flequillo Yendo a desayunar a la hora límite Me he tomado mi dulce tiempo hoy la verdad He ido a mi ritmo Me he despertado a las 8 de la mañana, no me puse despertador Me he despertado solo a las 8 A las 8.45 estaba entrenando Y ahora me voy a desayunar, son las 10.45 Buenos días chicos Aquí me hallo, caminando por las calles milanesas Voy a entrar a un restaurante a preguntar si nos pueden atender a las 3 de la tarde Porque voy a ir a comer con Jessica y tiene un show ella hoy Yo ya he terminado Y básicamente la única hora a la que puede comer es a las 3 Así que voy a preguntar si nos atienden para hacer la reserva Mi día de hoy es como muy tranquilo Tengo una cena por la noche con mi amiga Larisa de Max Mara Y ese es mi plan de hoy Y luego además pretendo hacer un poquito de shopping ahora Voy a ir al centro de Milán a dar una vuelta Y ya está Pues sí, aparentemente nos pueden atender a las 3 de la tarde O sea que ya tenemos restaurante reservado Ya me he encargado Ahora voy a ir a La Rinascente Que es un centro comercial que está en el centro de Milán Voy a dar una vuelta Después voy a irme a Cova para comprar mis últimas pastitas de este viaje Que es la tercera vez que voy O sea, tengo un problema bastante grave Ese va a ser mi plan de ahora Y luego a las 3 me reuniré con Jessica para comer Después de comer empezaré a hacer las maletas Y ese va a ser el plan de hoy en Milán Súper tranquilo Por cierto, me encanta esta bufandita de Max Mara Que me habían regalado en mi viaje a Estocolmo Fijaros que la cogí en junio Y hasta ahora no la había podido utilizar Es súper calentita Y obviamente llevo mis nuevas gafas de sol de Max Mara también Que son maravillosas Son preciosas Me encanta con este look He venido a La Rinascente Y me he comprado como, no sé Luego os enseño Pero varias mascarillas Para ponerme en la cara Porque siento que como estos días Estamos usando tanto, tanto, tanto make-up Pues mira, no está de más Cuidarse un poquito más Y darse un poquito de amor extra La verdad que lo necesito Y mi piel también Estoy en el probador de Loeve Y he encontrado esta camiseta ideal Que me encanta O sea, no sabéis la textura que tiene Es un material maravilloso Me la voy a probar para estar seguros No sé si llevarme la XS o la S Chicos, aquí estoy con Jessica Está guapísima Hola 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 We have been having lunch Then we had a coffee We have been talking nonstop Gossiping Gossiping a lot Yeah And having so much fun Because this girl is all about having fun Yes And we probably will see each other in Paris I don't know if we will have time A little bit, yeah But hopefully yes Because we always make time for each other I know I love that Go right into the pool though Yeah But I'm happy I got to see you And And she treated me to lunch She's such a generous person Oh my god, I love you And what else And yeah So she's leaving tonight I'm leaving tomorrow We have to pack And get out of this place That's our car right there Yes Que tenemos el coche He estado organizando maletas Creo que he avanzado bastante Y ahora me estaba preparando para salir a cenar Pero antes de salir a cenar Porque luego igual estoy demasiado cansada Como para haceros esto Este mini unboxing Voy a enseñaros lo que he comprado Hoy Las 50 mascarillas Todas estas me las he comprado En el centro comercial La Rina Shente Para los ojos Para las manos Que no las puedo tener más secas últimamente Horror Este es un lifting de colágeno Muy necesario Estas he comprado dos Porque me tenían muy buena pinta Son parches para los ojos también Y son de colágeno Para reafirmar la piel Y reducir la aparición de ojeras Y esta es lifting de ojos Todo necesario Pues la broma esta me ha salido en 26,68 euros Y finalmente os voy a enseñar Lo que me he comprado en Loeve Porque al final No me he comprado ninguno de esos tops Me he comprado La versión camiseta De los tops Porque he pensado que Tengo un montón de tops de estos Tengo tres tops Uno en gris Uno en blanco Y uno en negro Y que quizá coger este Era un poquito too much Y además es que me encantaba El fit de la camiseta Que es en el mismo material Que los tops O sea, queda súper bonita Pues esas han sido mis compras En esta mañana Me voy pitando Porque el restaurante Donde he quedado con Larisa Queda a 20 minutos del hotel Se lo sugerí yo Y no me acordaba De que quedaba tan lejos Este restaurante Si no, nunca se lo hubiera sugerido O sea Pero bueno, la verdad es que Se come súper bien en este restaurante Se llama Felicia al Testaccio O algo así Así que nada Voy a pedir un Uber Y me pongo en marcha Esta mañana me lo han dado graciosilla ¿Qué os parece? Me he puesto flequillo Que me lo habían dejado aquí Flora y fauna Yo estoy seriamente valorando El ponerle flequillo Os lo digo Porque esto Claro Me ha dado como Seguridad En el tema Me veo como más joven A ver Imaginaros que esto es un flequillo postizo Sabéis O sea que nunca queda Igual de bien que tu propio pelo Pero es que No sé Es que también me encantan mis cejas Entonces, claro Con Sin Es que mis cejas Con Sin Con Ayup Tenemos a Fauna ya preocupada Porque Fauna tiene miedo a volar Sí Entonces Volamos juntas hoy Y está ya Bastante mal La verdad que no va a ser Mejor film ¿Qué dices? Se hace un día maravilloso Sí Si no fuera por este huracán Que está pasando ahora mismo Que es mi día Sobre Me caló Ay, madre mía Ay, madre mía Bueno, luego os hablo de este abrigo Porque ha sido también una odisea El tema del abrigo este Que me ha llegado cinco segundos antes de salir Y le he tenido que dar mi abrigo de Max Mara A Nazaré Para que se lo fundo Veremos ver ahora Eh, chicos Estoy muy mal Estoy muy cansada Ya tengo una acumulación de sueños No puedo más ¿Ya hemos llegado? Ya Ahí la madre Allá vamos Allá vamos Dios mío Qué potencia Parece que tengo el foco Dios mío ¿Qué piensas de estar de vuelta en París? Yo ya estoy disociada A mí ya Eso también da igual Está disociada esta mujer ya hoy Ya nos da igual Encima, mirad Eh, qué tiempo más Perfecto nos hace Como siempre ¿No ves? Si es que no solo yo me quejo O sea, es que ya estoy deprimida Nada más que llegar aquí De verdad Horrible Ismael llega mañana Está con nosotros Como cinco horas Y se va Y vuelve al día siguiente Bueno, en fin Los sacrificios que hacemos Totalmente Pues nada Que ya estamos aquí De vuelta en París La verdad que muy contenta Porque Os digo que Me gusta la Milán Fashion Week Pero París Fashion Week Me gusta más A mí también me gusta más ¿Verdad que sí? Es que a mí Milán Es que yo creo que es por nuestra casita En la de Madrid Sí, tía A mí Milán Lo que me pasa con la ciudad Es que no me gusta mucho Me parece muy gris Y es muy triste ¿Milán? Sí A mí sí que me gusta, tía O sea, llevamos hoy Que parece que llevamos Todo el día viajando Es que llevamos todo el día viajando Hemos empezado A las doce y media Nos ha recogido el coche Y son a las cinco y media Y no hemos llegado a destino O sea, broma Por favor Ya se manda un helicóptero Helicóptero, helicóptero Bueno, vamos a llegar al hotel Os grabo la habitación Tengo curiosidad por ver Qué me han dado esta vez A mí es lo que más ilusión Me hace de hoy, tía Ver la habitación ¿Verdad la habitación? Sí Espero que sea una súper bonita Una bañera súper bonita Mis niños Bienvenidos a mi casa en París Mi vida en París 2.0 Bueno, chicos Esta habitación ya la conocéis Hemos estado aquí alguna vez Y la verdad es que guardo Un lugar en mi corazón Muy importante Porque creo que fue La primera habitación En la que vine yo Después de dar a luz Y ir retomando Las Fashion Week De nuevo con Sashito Aquí tenemos La salita de esta Y mirad lo que me han dejado Para Sashito Mi niño Aquí me tirito No sé si cabe Porque es tan grande Que no sé si cabe aquí dentro Pero bueno Lo vamos a dejar Para cuando venga Aquí nos han dejado Todas estas maravillas Juguetes para Sashito También Esto no sé lo que es Lo tengo que abrir Que esto Lo abro en directo Venga Ay, un cochecito Me da un infarto, de verdad Qué cute No soporto ya más Entonces Os sigo enseñando Bueno, fotos por supuesto Como siempre De nuestra familia Para que no me sienta Solita Ay, aquí hay una nota Para Sashito Díaz Sashito No, Díaz Sashito Le Meris Está encantado De compartir contigo Este pequeño caballito Para tu estancia En tu casa parisina Me muero Que disfrutes de la estancia Mira que caballito Más mono Por favor Sasha Escrito con francés Con CH Que también se puede escribir así Entonces Aquí obviamente Tenemos la cama En la que Alexandra Va a dormir Como una reina Literal Porque esta es una cama De reina Luego la verdad Que solamente duerme En esa esquina Verdad Les hace muchísima gracia Porque dicen que Como que solo Utilizan una esquina Y está todo perfecto Está toda la cama perfecta Solamente para volver a desdoblarla Y se queda perfecta hecha Bueno, aquí tenemos Todo el pifostio Que estamos a punto Mirad ¿Os parece normal esto? No, verdad Pues a mí tampoco La verdad Llevamos todo el día Con esto trotando No podemos más Y aquí tenemos Toda la parte de los armarios Que es ideal Y el baño Que obviamente Pues el sueño absoluto Del mármol En París Muy bien Nazaret Ahí está Nazaret Haciendo de video Videógrafa Yo no puedo hablar más Y esta es nuestra casa ¿Qué os parece, chicos? Ah, y vemos la torre Eiffel Vamos a ver Mi niña, la torre Eiffel Mi niña Mi niña La cortina Mi niña Mi niña Ahí está Espera, espera Ay Dios mío Dios Yo corro Uff Que frío Mi niña Mi niña en la torre Eiffel No te creo Pide un deseo No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad O sea, os prometo Ni hemos visto el reloj Ni nada antes de empezar a grabar ¿Te lo puedes creer? Lo mejor que me ha pasado En el día ya Gordi, ya está Ya mereció la pena Estar de sufrimiento Chicos, por supuesto La primera noche Tenía que comerme Mis sándwiches De quesito con jamón Patatitas Mi Coca-Cola Comfort food Intentando organizar Todo un poquito Acabo de organizar Mis gafas Que estas son las que me he traído Al viaje Y por cierto Estas son las nuevas De Max Mara ¿Vale? Que sabéis que he hecho La campaña de Markolin Con ellos Pero es que estas Llevaban desaparecidas O sea, pensaba que las había perdido Otra de esas cosas Que pensaba que había perdido Durante un año y medio Desde antes de dar a luz A Sasha No encontraba estas gafas De Celine ¿Os podéis creer? Estaban dentro De un bolso de Chanel El que tengo como de tuit El único que tengo de tuit Pues ahí estaban dentro ¿Qué os parece? Llevan un año y medio ahí O sea, no tengo palabras No tengo palabras Eso también me hace pensar Que llevo un año y medio Sin tocar ese bolso O sea, LOL Alexandra, de verdad Estas son nuevas también Me las regalaron Desde Cavalli Mirad que bonita la patilla Con la serpiente Son muy guays Obviamente las de Saint Laurent Que volví a comprar Las de Gucci Que también perdí en algún momento Pero luego recuperé Que estaban en la bolsa Del hospital de Sashito Es que en esa época Yo creo que mi cerebro Dejó de funcionar LOL O sea, real que os digo Que en esa época Mi cerebro pienso Que dejó de funcionar Cuando tuve a Sasha Tuve como lapsus En los que perdí cosas Durante meses, semanas En fin Las que somos mamás En esta familia Yutuberil Entenderemos el daño A las neuronas Que se producen Después del parto Es una cosa Yo nunca he visto algo igual Y creo que ya me estoy recuperando Después de casi dos años O sea, LOL Familia yutuberil Estamos en París De nuevo Súper feliz La verdad De estar de vuelta Porque como os decía Hace un ratito Estar de vuelta aquí Me da paz No sé si es porque Conozco muy bien la ciudad Porque he vivido aquí Me siento como muy familiar No sé lo que es Pero me siento como en paz Así que voy a hacerme Mi rutina de noche Yo sí me voy a poner Una de las mascarillas Que me compré ayer No sé cuál A ver Lifting no Porque ahora mismo No necesito hacer lifting Que me voy a dormir Eso tampoco No ¿No? Solo tengo estas? No me compré más Recordad que he comprado más Bueno No me voy a poner ninguna de estas Ahora creo que me voy a hacer Esta de Summer Fridays Me voy a poner una Que ya controlo yo Me la voy a dejar De 10 minutos Luego me la quito Porque estas Que me he comprado Siento que son como más Para pre-makeup ¿Sabéis? Como para levantar la piel Igual mañana por la mañana Me pongo una de esas Os iba a contar algo Y no me acuerdo el qué Tengo como un lapsus Ahora mismo Esperad Mañana por la mañana Nos levantamos súper temprano Isma llega esta noche Como a las 11 y media Porque tenía que trabajar en Madrid Hoy No sabéis Mañana a las 7 y media Empezamos a maquillar Empezamos a hacer un shooting Que va a durar como dos horas De unos vídeos Para el proyecto ¡Ah! ¡Qué ilusión! Son unos vídeos Que van a dar como El pistoletazo de salida A la colaboración Y bueno Los voy a hacer con Edward Porque me apetece mucho Grabar con él aquí Este proyecto Me hace mucha ilusión Necesitamos estos vídeos Para contenido de redes sociales Así que Creo que os van a encantar Porque vais a poder ver Las piezas súper bien De hecho ya tengo Dos de los vestidos aquí Llevo todo el día Hablando con Jorge O sea Ha sido como un día Muy 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 intenso De entre el viaje Organizar lo de mañana Bueno muchas cosas Que estamos organizando Obviamente también De Fashion Week También tengo un fitting O dos No recuerdo ahora mismo Creo que dos fittings Y ese va a ser mi día mañana Porque mañana no tengo shows De momento Tengo dos fittings No sé si una reunión con alguien Bueno en fin Y este photoshoot Que no es moco de pavo Que me voy a congelar A las nueve de la pachara A cuatro grados centígrados En fin Bueno Sobreviviré Y con esto Y mi pijama de Harry Potter Señores y señoras Ha sido un placer Atenderles durante esta semana De la moda de Milán Espero que les haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De verdad O sea para mí ha sido Una semana muy intensa Pero muy divertida Me lo he pasado muy bien Con mi equipo Ha sido súper He empezado a trabajar Con gente nueva Que no conocía Y hemos hecho cosas muy guays Yo creo que el contenido Ha sido mega top Os he encantado la verdad La cantidad de comentarios Que me dejáis por post En Instagram Es una pasada Una pasada O sea No creo que hayamos bajado De los 200 comentarios por post Unas cosas tan bonitas No tengo palabras De verdad Para agradeceros El cariño Y sobre todo Que veáis y que valoréis Tan profundamente Lo que hago Que valoréis mi profesión Mi trabajo Y la profesionalidad Con la que trato de llevar a cabo Cada uno de los proyectos Me muero de ganas De conoceros en persona O sea me muero Me muero Me muero de ganas De conoceros en persona Ya he conocido a muchos de vosotros A lo largo de estos años Pero desde que tengo Mi familia youtuberil Espero de verdad Que podáis venir al evento El día 6 A las 7 de la tarde En la tienda de Redondo Brand En Madrid Tengo muchas 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 ganas Os voy a dejar por aquí Toda la info de nuevo Para que la tengáis Súper 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 clara Que no se os olvide Nos vemos el día 6 Familia youtuberil Espero ver a muchísimos De vosotros allí Os espero con mucho cariño Os dije que íbamos a tener Un evento en el que iba a poder Conoceros Iba a poder veros Os vamos a poder hacer fotos Dialogar un poquito Charlar un poco Y nada Pues tengo muchas ganas De ese momento también Me hace mucha ilusión Pero antes La semana de la moda De París Que viene En unos días Así que Au revoir Desde París Bonne nuit Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!